En este vídeo voy a mostrar dos cosas para una Smart Home. Es algo que me estoy metiendo porque yo estoy trabajando en eso en mi casa, entonces quería mostrar por un lado están trabajando en mi casa, por un lado unas tomas y por otro, fundamental, el tema de la conectividad Wi-Fi de la casa. O sea, para pensar, dejar de lado el router Wi-Fi que nos da el proveedor de internet, porque para cuanto más conexiones tengamos, más difícil es administrarlas para un router estándar y es necesario buscar uno más eficiente, que ya está pensado en todo este temita. Yo esto lo comenté en Twitter, lo puse creo que en un post del blog, el tema de los interruptores de luz con Wi-Fi, entonces bueno, quería mostrar ahora que ya lo puse, ya lo tengo acá funcionando, entra perfectamente en la misma caja de luz, esta lo compré en Amazon, todavía mira, tiene el nylon, que placer esta. Esto lo compré en Amazon, son Yankees, obviamente, debe ser madre en China, pero son Yankees y tienen el voltaje automático, entonces yo este lo puedo usar acá directamente y también, para que se vea, puedo decir, ok Google, prender cocina. De acuerdo, encendido el dispositivo cocina. Ok Google, prender comedor. Claro, encendido los dos dispositivos. Ok Google, apagar living. Claro, apagando el dispositivo living. Estoy con las conexiones, pero con este parlantito está todo conectado con Google Home, con la aplicación correspondiente y yo ahí puedo manejar todo con esta luz, con esto, que también se puede prender y apagar desde acá y con la misma aplicación de esto o con Google Home se puede programar como se va prendiendo automáticamente o con IFTT, que es la otra aplicación que permite decir, bueno, che cuando te acercaste a tu casa, que se prendan las luces y es después de tal hora, pero ya es así, ya todo normal. Prendo acá. Ok Google, apagar cocina. Muy bien, apagando el dispositivo cocina. Listo, fácil, mal mal, a la basura. Ya estamos. Esto es algo que yo había googleado en su momento buscando un sistema de Wi-Fi, me parecía interesante el de Google, hay de otros. Estos son tres routers Wi-Fi que pueden alimentar una gran parte de una casa de una manera pareja. Fíjense, acá está el dibujo donde muestra que uno pone los tres en lugares separados y eso logra una buena cobertura de Wi-Fi. Yo en estos momentos en mi casa, mi casa vieja tenía un router, el tradicional, más un prolongador de señal. El tema es que eso a veces no funciona bien, no trabajan en conjunto, entonces no servía mucho. Yo lo que compré fue esto, que son estos tres, son tres iguales, supongo que alguno debe ser diferente, pero estéticamente son iguales. Y ahora voy a proceder a instalarlos, cada uno tiene su propio enchufe y tengo que ver ahora cómo hago para que sincronice toda la casa. Tiene una guía en iPhone, al menos en la Argentina, puede ser que también en otros países. Entonces, como no está habilitado, haya que hacer una cuenta yankee para poder tener eso. Pero yo acá lo puse en el Android donde sí está el Google Wi-Fi y con eso voy a poder configurar todo en breve. Aprieto Google Wi-Fi y en la teoría acá ya está paso a paso. Buscando tu dispositivo. Eso aún no lo enchufé, así que ahora voy a enchufar eso. Estoy reiniciando todo y ahí me dice el tiempo. Recién decía, lo bueno se hace esperar. Y ahora sigue con otras frases como para calmar la ansiedad. Mientras muestro, este va a ser mi estudio de grabación, digamos, mi oficina, todo donde voy a grabar. Y ahí tengo, eso es un inversor, porque tengo arriba paneles solares. Ah, perdón, era mantén todo descolectado, decía. Y se liva. Ya tengo entonces el sistema de Wi-Fi de Google instalado y funcionando. No bajé la aplicación para iPhone, lo manejé todo con el Android. Después voy a bajar la de iPhone. Como dije, es creándose una cuenta norteamericana para poder bajarle esa aplicación. Lo cual no es difícil y lamentablemente hay que hacerlo. No entiendo por qué las empresas limitan de esa manera. No creo que sea Apple en este caso. Porque, por ejemplo, en su momento, la aplicación para manejar unas cámaras de Canon estaba solo en el mercado de Estados Unidos. Pero bueno, lo que quiero mostrar es esto. O sea, este es el sistema de Wi-Fi de Google. Los otros están desparramados en otras habitaciones de las casas. Puesto estratégicamente, salgo acá que es donde me entraba el cable. Y este sería un sucio modem tradicional. Que igual esto, considero yo, igual este debe tener cuatro años, cinco. Entonces, no es lo mismo. Pero esto es algo parecido a lo que nos dan las empresas de Internet. Que lo que yo digo es que hace unos años, uno tenía la computadora y el celular Wi-Fi. Y por ahí venía alguien, teníamos cuatro, cinco o seis dispositivos. Acá les voy a mostrar cuántos dispositivos hay conectados en estos momentos en mi casa. Hay una información que me lo da esto. Acá la aplicación de Google me dice que estoy conectado a Internet. Que tengo los tres puntos de acceso Wi-Fi conectados. Y que hay catorce dispositivos. Y acá en este momento estoy yo con el celular. Dos celulares. Mi computadora. Y el resto son dispositivos que se conectan al Wi-Fi. Que pueden ser cámaras de seguridad, por ejemplo. Los enchufes, las tomas. O sea, puede ser un montón de cosas. Entonces, todo eso es... Y acá podemos ver. Me dice cuántos dispositivos hay. ¿Y cuánto están consumiendo? En tiempo real. ¿Ves? O sea, no sé si le podría poner nombre a este dispositivo. Pero no tiene nombre. Pero me dice cuánto usó. No. Pero eso es lo que voy. Hay muchísimos, muchísimos dispositivos conectados hoy en una casa. Y a ver acá. Se puede... Dispositivo prioritario. Se puede marcar siempre. O verificación de red. No estoy conectado con fibra. Yo estoy con una conexión de radio. De antena. Probando velocidad de carga. Pero digo, también sirve para eso este sistema de Wi-Fi de Google. Que eso normalmente uno usa el Speed Test. Bueno, acá podemos verlo de esta manera. Me va a decir qué velocidad tengo en estos momentos. Es buena. Mirá, 23 MB de bajada, 5 MB de subida. O sea, suficiente para video en HD. También sirve para eso esta aplicación. Eso es lo más importante. Lo que quería destacar era que piensen en un buen router Wi-Fi. En un buen sistema de router Wi-Fi. Porque ya no es como hace unos años. Que quizás, por ahí hace un tiempo, los gamers sí cambiaban esos. Por un router que tiene muchas antenas que son muy feos. Y que parecen un transformer. Bueno, ahora hay otros sistemas más modernos que permiten. Pero digo, si uno tiene que pensar. En una Smart Home, donde va a tener un montón de dispositivos conectados. Es fundamental cambiar el sistema de Wi-Fi también. En el caso del de Google, costó 259 dólares en Estados Unidos. Aclaro eso porque acá es mucho más caro. Acá en la Argentina, aclaro, es mucho más caro. Pero supongo que van a ir avanzando muchos más con ese sistema. Porque, bueno, es una realidad. Cada vez hay más aplicaciones, más dispositivos que uno puede estar usando todo el tiempo Wi-Fi. Con el de Google uno puede regular el tiempo de internet. Le puede dar prioridad a determinado dispositivo. Puede ver qué es lo que está consumiendo más. Y muchísimas cosas más que todavía no conozco ni revisé. Pero sí que es una realidad. Es que yo cada vez voy a buscar más dispositivos que tengan Wi-Fi. Por ejemplo, yo tengo un aire acondicionado que funciona de esa manera. Tengo las llaves de luz que manejan las lámparas. Hay algunos que contratan directamente la lamparita para que sea Wi-Fi. Vale, esa es una lamparita mucho más cara. Entonces, prefiero usar un dispositivo como ese que costó 25 dólares más o menos. Ahora yo compré en la Argentina uno marca Sonoff, que es un interruptor que va por fuera del enchufe. Y ahí es donde voy a poner yo el termotanque eléctrico, por ejemplo. Entonces, ese dispositivo de Sonoff, que le voy a sacar una foto y lo voy a poner en el blog. Me sirve para cortar o alimentar al termotanque. Pero a su vez, con una aplicación me indica qué consumo tuvo a lo largo de los últimos 30 días. O sea que también está bueno porque sirve para... A ver, yo creo que todas esas cosas se pagan solas. Porque uno va a terminar ahorrando energía, optimizando el uso de los productos. Y después, bueno, si uno va a poner cámaras de video, por ejemplo. Quiere ver qué es lo que pasa en su casa. Y no me refiero a gran hermano, sino me refiero a qué está haciendo el perro. Me olvidé la luz prendida y demás. También van a estar esas cámaras de video que son por IP. Que yo ya ahora voy a mostrar una. De las que tengo, que son buenísimas y que se ve perfecto. Esta es una de las cámaras por Wi-Fi. Que miren, está... Es imantado esto. Entonces, la marca es WISE. O WISE. Pero no se parece a WISE, pero no. Y esta es otra de las cámaras. Marca... G. No sé cómo se dirá. También es china, ¿no? Pero tiene sensor de movimiento y demás. Y todo esto va por Wi-Fi. Cierro entonces con este mini capítulo de Mar Home. Con un par de cosas que me habían pedido. Yo ya había mostrado el enchufe. Así que tengo el interruptor. Después por ahí mostraré lo del termotanque. Después también me preguntaron por el termotanque. Instalé un termotanque solar. Instalé paneles solares. Pero bueno, eso será para más adelante. También cuando me acostumbre yo a usarlo y pueda mostrarles. Esto es simple. Lo puede hacer cualquiera. Lo puede poner cualquiera en su casa. No es caro. Es accesible. Es algo valioso. O sea, no cuesta 2,50. Pero sirve para hacer una escalada en tecnología en el hogar de cada uno. Gracias a todos. Y gracias a todos los que consultaron al respecto. Que estaban interesados en este tema. Gracias.